Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. A mitad de semana saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío Reseralda y Norte del Valle y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación, nos invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy miércoles 2 de septiembre. Defensoría del Pueblo advierte sobre presencia de grupos al margen de la ley en Pereira, Manizales y Armenia. A través de un operativo, la Policía Nacional capturó a 11 personas que suplantaban identidades para vender mercancía de contrabando. Continúan realizando operativos desde la Secretaría de Gobierno de Pereira contra los asentamientos ilegales en predios públicos y privados. Policía del departamento de Rizaralda realizará operativos de bioseguridad y verificará la normativa vigente del transporte público. Ante los constantes casos de maltrato animal en Manizales, continuaron con los controles de protección animal. La cárcel de la Concordia ya es una realidad. Autoridades anuncian que ya cuentan con los permisos para iniciar la construcción. Toda la actividad deportiva en minutos por CNS Noticias. Al final de nuestra emisión espere lo más visto en redes. Preocupación por posible presencia de grupos al margen de la ley en el eje cafetero. Autoridades realizan alertas tempranas para adoptar medidas de prevención y protección para las poblaciones. El pasado 25 de agosto la Defensoría del Pueblo advirtió de unas posibles alertas tempranas en los municipios de Pereira, Armenia y Manizales, al parecer por la probable presencia de grupos armados ilegales. El documento explica que se tratarían de las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la Cordillera, la Oficina del Valle de Aburrá, Los Flacos, la Oficina de Armenia, el Clan de la Montaña, los paisas, pandillas locales y oficinas de cobro, donde se estaría viendo afectado, según el documento, afrodescendientes, personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, estudiantes, indígenas, miembros de las juntas de acción comunal y sindicatos, miembros o líderes de organizaciones políticas, personas con orientación sexual e identidad de género diversas, periodistas, población migrante, víctimas de conflicto armado y personas privadas de la libertad. Entretanto, en redes sociales también circula un audio en el que, según las autoridades, personas inescrupulosas estarían pasando por integrantes de los grupos al margen de la ley para extorsionar a los ciudadanos. Quiero decirle a todo el departamento de Risaralda, a la metropolitana de Pereira, que están suplantando un grupo ilegal como modalidad delincuencial, que estos delincuentes se encuentran dentro de un establecimiento carcelario en el país y que están llamando con el fin de generar zozobra en la comunidad y que las personas accedan, agotados por el miedo, a todas esas pretensiones extorsivas. Es así como desde las autoridades realizan invitación a los ciudadanos para que denuncien al 165 del GAULA de la Policía o para que a través de la página web puedan denunciar y poner al tanto a los uniformados frente a estas extorsiones. Si a usted lo llaman inmediatamente con estas artimañas engañosas, suplantando cualquier grupo delincuencial o en el cual lo están amenazando para que usted dé algún tipo de dádivas, colaboración o dinero, inmediatamente cuelgue y marque la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, dándonos la información de esos números de teléfono desde donde están llamando y denos a conocer nombres, cédulas, lugares a donde les están indicando que envíen este tipo de dinero, que esto estamos frente a una extorsión. No se quede callado, denuncie al GAULA de la Policía Nacional. 11 personas fueron capturadas y señaladas de suplantar identidades y de vender mercancía de contrabando en el eje cafetero. Esta organización delincuencial habría alcanzado a transportar más de 5 mil millones de pesos en mercancías. Por el delito de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando, fueron capturadas 11 personas en un operativo entre la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de AN. Estos capturados suplantaban la identidad de personas para distribuir mercancías de contrabando provenientes de China y Panamá. Esta mercancía era comercializada en Cali, Medellín, Montería, Pereira, Manizales y Armenia. La DIAN, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una organización integrada por 11 personas dedicadas a la comercialización de mercancía de contrabando en el país. Los investigadores lograron establecer que esta organización logró distribuir en varias ciudades del país mercancías de contrabando por un valor superior a los 5.600 millones de pesos. Se lograron materializar en las últimas horas 10 capturas en la ciudad de Cali y una más en Tangua, Nariño. Dos imputaciones adicionales se realizaron en centro carcelario. Estos sujetos suplantaban la identidad de ciudadanos para lograr enviar y distribuir mercancía en diferentes ciudades del país. Las 11 capturas la realizaron en el departamento del Valle del Cauca y en Nariño. Dos personas más quienes se encontraban con medidas de aseguramiento fueron imputadas. Los integrantes de esta organización, nueve hombres y dos mujeres, habían estructurado una empresa criminal que suplantaba la identidad de ciudadanos, asignándole el rol de remitentes y destinatarios de las guías falsificadas en las mercancías que se distribuían en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño y el Eje Cafetero. Desde el 2018 hasta la fecha, estas personas lograron transportar 5.600 millones de pesos en mercancías. 48 invasiones ilegales han sido identificadas mediante los operativos de la Secretaría de Gobierno en Pereira, 40 en predios públicos y 8 en predios privados. Mediante diversos operativos liderados por la Secretaría de Gobierno de Pereira y la Policía Metropolitana de Pereira, han sido desmontados 48 invasiones ilegales. Cada uno de los asentamientos están sometidos a los procesos de recuperación del espacio público. Una de las tantas labores es tener plenamente identificadas las invasiones que perjudican a Pereira y a todos sus ciudadanos. Por el momento, logramos observar 48 invasiones, 40 de ellas ubicadas en predios públicos y 8 que pertenecen a privados. Cada uno de estos asentamientos subnormales están sometidos a los procesos de recuperación del espacio público por parte del gobierno de la ciudad. Estas requieren de un proceso determinado e individual para conseguir el desmonte, así como lo hemos logrado con los más de 136.000 metros cuadrados que se han recuperado en lo corrido del año. No podemos aceptar este tipo de asentamientos. Estos son nichos de negocios ilegales, ponen en peligro el ambiente y en ocasiones son un riesgo latente para la integridad física de las personas que habitan dichos sectores. De las 48 invasiones ilegales, 40 están ubicadas en zonas públicas y 8 en zonas privadas. Los procesos de recuperación se efectuaron en los barrios Luis Alberto Duque, Margaritas de la Comuna Villa Santana y el Remanso Guayabal. Controles del uso de elementos de bioseguridad, la búsqueda de antecedentes y la revisión de la normatividad de transporte público son algunos de los compromisos de la Policía de Risaralda en el municipio de Santuario. En el municipio de Santuario realizaron un puesto de mando unificado donde la Policía del Departamento de Risaralda se comprometió a seguir trabajando de la mano con todas las instituciones, con la Federación de Cafeteros, con los caficultores y recolectores, velando por la seguridad y salubridad. Vamos a hacer controles para verificar que el transporte público cumpla con las excepciones, con la normatividad vigente por parte del Ministerio de Transporte. Vamos a hacer controles que se cumplan con elementos de bioseguridad como los tapabocas, como igualmente el aforo que debe venir en cada vehículo. Vamos a hacer controles que la gente que sale tanto de los resguardos como de las poblaciones estén realmente censadas, se les haya hecho un tamizaje por la Secretaría de Salud de los municipios y que sean articulados con los empresarios, los dueños de los cafetales, de los caficultores de estas fincas para que puedan ingresar a sus áreas a trabajar. Vamos a hacer controles a través de drones, a través de la búsqueda de antecedentes, visita a los carteles. Vamos a estar trabajando en las poblaciones, en los cascos urbanos, rurales, en la vía primaria, secundaria y terciaria. Hemos establecido una estrategia con los cuadrantes rurales, satélites que tenemos e igualmente los carabineros. Los carabineros de nosotros van a estar en todas estas áreas rurales garantizando seguridad y trabajando articuladamente con las autoridades administrativas, desde orden nacional, departamental y municipal. Y por supuesto, este es un compromiso de toda la Policía Nacional. A través de diferentes operativos y estrategias del uso de las tecnologías y disponiendo de los uniformados en todas sus modalidades, continuarán trabajando con el fin de garantizar la seguridad de todos los rizaldenses, sobre todo, verificando que se estén cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en tiempos de pandemia. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNC Noticias. Si eres amante del ahorro y los descuentos, te invitamos a ponerte al día en el pago de los impuestos, sanciones, tasas y multas vencidas, acogiéndose a los beneficios del 20% de descuento sobre el capital y el 0% en intereses y sanciones. Recuerda que estos beneficios tributarios aplican para vigencias anteriores. Dos quebradas. Empresa de todos. Comprometida con los contribuyentes. El agua es vida, salud y alegría. El agua es bienestar. Nuestro orgullo. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra. Cuidámosla. El agua es vida, no la malgastes. En el lavado de la ropa, utiliza un recipiente para enjabonar. No dejes la llave abierta. Si usas lavadora, hazlo en ciclo corto. Aguas y aguas, nuestra empresa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. ¡Gracias! 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 Buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio, fueron contratados 29 funcionarios que apoyaran esta labor a lo largo y ancho de Dos Quebradas. Así lo dio a conocer Fernando José de Apena, gerente de Serviciudad. Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Serviciudad. Ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda. Ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa. Estamos hablando aproximadamente de 29 personas. Estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia y hoy estamos hablando del compromiso que se adquieren para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de Dos Quebradas. El tema de arrocería y de poda para la ciudad de Dos Quebradas. Los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los dos quebradenses y por el embellecimiento del municipio. Hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Serviciudad. Para mí es un gusto y es un placer ser parte de esta gran empresa. Muy agradecidos con la gerencia, con todo el equipo de trabajo y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad. Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Serviciudad. Estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas y siempre colaborando en todo. Muchas gracias por todo. Serviciudad, la empresa de Servicios Públicos de los Dos Quebradenses continúa al servicio de los habitantes del municipio industrial. Momento de realizar un breve recorrido de los acontecimientos más destacados en Caldas y Quindío en nuestro bloque informativo regional y nacional. En operaciones de la policía del departamento del Quindío se logró 33 capturas por diferentes delitos y la desarticulación del grupo delincuencial común organizado, los Killers, del municipio de Montenegro. Hay que mencionar que gracias al trabajo articulado entre la dirección seccional de fiscalías y nuestra seccional de investigación criminal Sijín, se realizaron 31 diligencias de allanamiento, como lo mencioné, con 21 personas capturadas por orden judicial y una en flagrancia. Al verificar estas viviendas se encontraron 250 dosis de bazuco, 50 dosis de marihuana, dos armas de fuego tipo revólver y 11 cartuchos. Todas estas diligencias realizadas en los municipios de Montenegro y Armenia en el Quindío, así como en el municipio de Versalles en el departamento del Cauca y la Virginia en Risaralda. Quiero mencionar que esta investigación duró ocho meses si las personas capturadas se encuentran vinculadas por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, concierto para el inquirio, homicidio agravado, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, así como el uso de menores y destinación ilícita de inmuebles. Quiero también resaltar que estas personas desarrollaban su acción delictiva principalmente en el municipio de Montenegro, en el sector de la 18, la Galería, la Isabela y Pablo VI. El modus operandi estaría basado en la distribución de su vaciente, el cual era comercializado mediante la movilidad conocida como maneo y tiene como delito conexo el homicidio. Este grupo delincuencial utilizaba radios boqui-toqui con el fin de alertar a sus compinches para evadir la acción de las autoridades. Hay que mencionar que nos faltan 18 grupos de delincuencia por desarticular en los próximos cuatro meses. Vamos a seguir trabajando de la mano en las autoridades, pero por supuesto queremos contar con su apoyo. También se detuvo a dos personas señaladas de cometer un homicidio en el barrio Sinaí de la ciudad de Armenia. Dos personas capturadas quienes serían responsables del homicidio de una persona en la ciudad de Armenia en el barrio Sinaí. Hay que mencionar que este hecho de sangre se presentó el día domingo en donde dos sujetos, un hombre de 18 años y una mujer de 21 años de edad, propinaron varios impactos con arma de fuego al señor Andrés Felipe López, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Afortunadamente y gracias al apoyo de la ciudadanía, de la reacción de las autoridades, se logra la captura de estas dos personas y se les incauta un revólver calibre .38 con seis vainillas percutidas, por lo cual fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía 19. También quiero resaltar que la persona que falleció ya había sido lesionada con arma de fuego en el año 2017 y tenía los antecedentes por el delito de homicidio, tráfico, fabricación y deporte de sus asientos. Con este caso ya alcanzamos los 47 casos de esclarecimiento en el departamento del Quindío. Vamos a seguir trabajando de la mano de las autoridades y por supuesto de ustedes para seguir aumentando el esclarecimiento de los hechos. En el departamento de Caldas se trabaja para ser referente nacional en el componente de búsqueda y rescate con perros K9. La idea es potenciar esta estrategia en el departamento mediante la creación de una mesa técnica. Bomberos Voluntarios de Manizales ha sido referente a nivel regional y a nivel nacional con elementos caninos de búsqueda y rescate, búsqueda y localización, K9 denominados obviamente en su sistema gestión del riesgo. Hoy nos presentaron el equipo que tienen en el departamento de Caldas, son seis perros especializados de diferentes razas para diferentes labores, labores como búsqueda y rescate en espacios confinados, como rastreo y otro tipo de actividades, con lo cual el departamento de Caldas desde hoy cuenta con un equipo canino a disposición de todos los caldenses con el fin de hacer labores de búsqueda y rescate en situaciones adversas como deslizamientos, terremotos o inundaciones. También estamos hablando con la entidad de socorro, el sistema de gestión de riesgo a nivel nacional como son defensa civil, cruz roja y bomberos, en la creación de una mesa técnica departamental con el fin de potencializar esta estrategia de grupos K9, o sea grupos de binomios perro con socorrista y crear una mesa técnica a nivel regional, la cual pueda potencializar estas labores en el departamento de Caldas y ser referente a nivel nacional. Poner a disposición del departamento de Caldas nuestro componente canino, que está conformado por cuatro unidades y cinco perros en proceso, dos ya con un proceso avanzado y tres en proceso de entrenamiento. La idea con esto buscamos que el departamento afiance mucho en los procesos de búsqueda y rescate. Ponemos, como le decía, a disposición de todo el departamento nuestro componente canino, esperando que pueda fortalecer todos los procesos de búsqueda y rescate. Nosotros desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Manizales nos apoyamos mucho del departamento en la parte de la oficina de la UDGER, con el apoyo del doctor Félix y el doctor Daniel Cano, por eso queríamos vincularlos a todos los procesos que lleva la institución, ya que creo que es un buen inicio para todos los cuerpos de bomberos, ya que sería uno de los primeros, porque creo que solo hay un perro de búsqueda en el municipio de Pensilvania. Entonces es bueno fortalecer todos estos procesos dentro del departamento. Un vigilante estuvo a centímetros de ser atropellado por un camión turbo tras colisionar con una tractómula que volcó sobre la vía. Milagrosamente, este accidente de tránsito ocurrido el lunes en la tarde en el sector Santa Bárbara, en Antioquia, no dejó lesionados. Cuatro militares muertos y uno herido dejó ataque de grupos ilegales contra miembros del ejército que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Sardinata, en norte de Santander. Las víctimas son el cabo segundo Helmer Mauricio Ortiz Flores, soldado profesional Oscar Eduardo Mendoza Ávila, soldado profesional Vicente Antonio Medrano Mejía y el soldado profesional William Felipe Melchor Galindo. Un fuerte sismo de magnitud 6,8 grados en la escala de Richter se registró sobre la medianoche en las regiones chilenas de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y el sector de la capital. Pese a la magnitud del movimiento telúrico, solo se registraron daños en algunas fachadas. Se descartó minutos después de sucedido el hecho la posibilidad de que se generará un tsunami. Y continúan las constantes precipitaciones en algunos municipios de Risaralda, es por ello que es pertinente tener en cuenta el estado del clima según reportes del IDEAM para este jueves 3 de septiembre. Conozcamos cómo se comportaron los indicadores económicos de Risaralda, económicos durante el día de hoy. El centro penitenciario La Concordia, ubicado en el sector del Pílamo, ya cuenta con el los permisos ambientales para su construcción. Se espera que la ejecución de la obra tarde 28 meses. Después de seis años de espera, la cárcel La Concordia en el sector del Pílamo ya es un hecho, pues ya tienen las licencias ambientales que hacían falta para comenzar las labores de construcción, las cuales deberán iniciar finalizando el mes de septiembre. Su ejecución tendrá una durabilidad de 28 meses. La cárcel La Concordia es una realidad. Ya las licencias ambientales que estaban pendientes por expedir de parte de la Corporación Ambiental de la Cárden ya fueron expedidas. Están en proceso de notificación, vertimiento de residuos, exploración de aguas profundas, el descapote. Todas esas licencias ya están disponibles para que el contratista que el USPEC escogió a nivel nacional inicie labores hacia el mes de septiembre. Entonces, así, en 24 a 28 meses vamos a tener la cárcel La Concordia, una cárcel moderna, un centro penitenciario de última tecnología a nivel nacional que va a tener capacidad para 1.500 reclusos en cinco módulos de 300 presos cada uno, con unas posibilidades de resocialización muy importantes, una cárcel amigable con el medio ambiente que va a generar, sin duda, muchas posibilidades para el municipio de Pereira y muchas posibilidades para acabar ese hacinamiento tan grande que tenemos carcelario y tener unas condiciones dignas de reclusión. La cárcel tendrá la capacidad de albergar 1.500 personas privadas de la libertad y contará con cinco módulos, es decir, en cada uno habrá 300 personas. Recordemos que en Risaralda el hacinamiento en las cárceles, estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediata supera en la mayoría de los casos el 100% del hacinamiento. Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. Buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio, fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de Dos Quebradas. Así lo dio a conocer Fernando José de Apena, gerente de Serviciudad. Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Serviciudad. Ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda. Serviciudad. Ellos son personas que se vinculan directamente con la empresa. Estamos hablando aproximadamente de 29 personas. Estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia. Y hoy estamos hablando del compromiso que se adquieren para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de Dos Quebradas. El tema de arrocería y de poda para la ciudad de Dos Quebradas. Los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los Dos Quebradenses y por el embellecimiento del municipio. Hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Serviciudad. Para mí es un gusto y es un placer ser parte de esta gran empresa. Muy agradecidos con la gerencia, con todo el equipo de trabajo y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad. Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Serviciudad. Estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas y siempre colaborando en todo. Muchas gracias por todo. Serviciudad, la empresa de servicios públicos de los Dos Quebradenses, continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial. Aguas y aguas. El agua es vida, salud y alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. Aguas y aguas de Pereira. Cada gota cuenta. Es vital. Responsables del futuro. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su Destino y los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daber Urbay para servirles en Los Astros, su Destino y los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. Los Astros, su Destino y los Sueños, El municipio de Los Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy, 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días, cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos. Pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre D, Los Zapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Todos los días llegan a la unidad de protección animal en Manizales perros y gatos víctimas de maltrato animal o en estado de calle, por lo que las autoridades intensificarán los operativos de protección animal. En Manizales, pese a la pandemia por COVID-19, el albergue animal municipal sigue en funcionamiento para seguir prestando atención a la comunidad y a los más de 400 animales que allí son atendidos. Básicamente estamos en normal funcionamiento porque nosotros tenemos más de 400 seres vivos que necesitan de atención constante, seres sintientes desde la normativa y desde lo socialmente correcto que se hace por ellos. Básicamente cumplimos con los protocolos de bioseguridad para atender la emergencia COVID porque lo más importante en primera instancia es que nosotros mismos no nos enfermemos. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos una entrada donde la gente puede lavarse las manos, se puede desinfectar con un jabón que tiene un desinfectante, el agua de nosotros tiene una concentración de cloro que no es agresiva para la mano, pero sí puede desinfectarse. Se supone que el cloro es uno de los niveles desinfectantes para atacar el virus. Tenemos unas personas que hacen el protocolo de ingreso para poder hacer registro con temperatura y con termómetro, eso lo podemos detallar, ¿cierto? Y pues ya empezamos a cumplir con otros detalles como tener la zona de aislamiento interna, ya tenemos un cuarto para el aislamiento interno, los operarios trabajan de acuerdo a las distancias. Es más, normalmente nosotros trabajamos muy distanciados porque hay las zonas donde se elaboran pues son de 30 a 40 metros de distancia, tapabocas, todos los elementos de protección personal y se están atendiendo usuarios, pero bajo ciertas medidas de seguridad, primero pico y cédula, segundo pues que utilicen los elementos que tenemos que son básicamente los lavamanos que se construyeron con los jabones específicos para este fin y de acuerdo a la necesidad que ellos tengan, si es un animal extraviado, si es un animal perdido o se les hace una atención virtual o puede hacerse un recorrido siempre y cuando se haga una cita previa con todos los elementos de bioseguridad. Desde la Administración Municipal se busca seguir con las campañas de atención a los animales de compañía de la capital caldense y las campañas de adopción que se realizan. Aprovechar para invitar a quien nos acompaña Pecas, pues ustedes saben que la UPA constantemente se encarga tanto de recibir, pero sobre todo hacemos campañas muy fuertes de adopción en la ciudad. Los animales domésticos son una compañía increíble y un acompañamiento invaluable que tenemos los seres humanos y aquí en la UPA hay muchos que nos están esperando. Así que también la invitación es a que a través de las redes sociales de la Alcaldía nos puedan contactar a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Alcaldía de Manizales para que vengan y adopten y así nos ayuden a darle unas mejores condiciones de vida a estos animalitos tan bellos que tenemos aquí en el albergue Animal Us. La Alcaldía, la Contraloría y la Personería de Manizales participaron de la posesión de gobiernos estudiantiles de la capital caldense. Desde la Secretaría de Educación de Manizales se realizó acompañamiento a la posesión de personeros, contralores y subcontralores en las instituciones educativas de la capital caldense. El día de hoy la Secretaría de Educación se vinculó en el lanzamiento y en la posesión de los personeros estudiantiles, los contralores y los subcontralores estudiantiles. Este hecho es muy importante porque los contralores y subcontralores hacen un ejercicio muy importante tanto en los colegios públicos como en privados en el manejo transparente de los recursos, tanto los recursos monetarios como los recursos naturales. Los personeros en defender a los estudiantes a sus derechos y sus deberes. Por eso el día de hoy la comunidad educativa les agradece como órgano de participación dentro de cada institución educativa. Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. El agua es vida, salud, alegría. El agua es bienestar. ¡Oy, está mucho! El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidámosla. El agua es vida, no la malgastes. No es normal que en las vías públicas encuentres fugas de aguas por daños en la red de acueducto. Pero si las ves, repórtalo inmediatamente a nuestra línea de atención 116 o 340-1116. Aguas y aguas, nuestra empresa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos. Mucho más manejables. Y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. Al río San José, límites entre Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, llegó el gerente de Serviciudad, Fernando José da Pena, acompañado por su equipo de trabajo. El recorrido tuvo como objetivo realizar una visita de campo al sector donde se proyecta se ha construido un acueducto que le garantice agua potable a los dos quebradenses durante las próximas tres décadas. Hoy estamos visitando San José. Aquí va a quedar la bocatoma de ese acueducto que ya hemos venido hablando para la ciudad de Dos Quebradas. Aquí serán 410 litros por segundo. Aquí ya podríamos hablar una vez esté materializado este proyecto que Dos Quebradas tendrá agua propia para los próximos 30 años. Es una obra que debe tener una inversión aproximada de 35 mil millones de pesos. Debe estar entrando en funcionamiento en el año 2024-2025. El proyecto, que se ejecutaría gracias a la concesión lograda por Serviciudad ante la Cárder, ha tenido muy buena acogida entre los dos quebradenses. Así lo dio a conocer José Fernando Londoño, presidente del sindicato de Serviciudad, quien acompañó el recorrido. Y bueno, estamos aquí en este momento acompañando al gerente, a los ingenieros, haciendo una visita a lo que va a ser la concesión del agua de la Quebrada San José para Serviciudad. Esto es un proyecto que se alargó tiempo, entonces se están haciendo unas visitas. De verdad que esto es un alivio para la producción y el agua que requiere el municipio de Dos Quebradas. Es cierto que el agua que tiene en este momento Dos Quebradas es muy poca, por eso se trató de conseguir unas concesiones y se logró esta concesión de la Quebrada San José y la de la de Santa Helena en Santa Rosa. Que esto realmente le puede solucionar el problema del agua de Dos Quebradas alrededor de unos 30 años más, prolongarle más o menos unos 30 años más el servicio del agua para Dos Quebradas. De verdad que es un gran impulso que está dando nuestro gerente, Fernando José da Pena, al frente de la empresa. De verdad que se ve que la gestión del gerente ha sido muy buena, por lo tanto hay que estar de acuerdo con ellos y felicitarlos en sus logros que ha hecho durante este corto tiempo que ha estado al frente de la empresa. Este gran proyecto que entraría en funcionamiento en el año 2025 y que le daría autonomía hídrica al municipio, complementaría al acueducto de San Joaquín y Santa Helena, que ya está en construcción. Estefanía Pérez nos comparte todo el acontecer cultural, social y los videos que son tendencias en diferentes plataformas sociales en lo más visto en redes. Hoy en lo más visto les habla de la estrategia que vienen implementando desde la red de tiendas de café especial, con el fin de visibilizar a los cafecultores y promover el comercio justo. Además, conozcan el autocine que realizarán desde la Cámara de Comercio de Pereira. Cafetero a que sabe tu café es la estrategia que vienen impulsando desde la red de tiendas de café especial, con la que pretenden dignificar a las familias cafecultoras que cosechan el grano. Con esto resaltarán en sus 12 tiendas afiliadas la oferta de una edición especial de café, la cual fue seleccionada entre seis muestras de veredas de Risaralda y Caldas. Es una campaña en la que venimos trabajando hace más de dos meses, donde hicimos la convocatoria en varias veredas entre Risaralda y Caldas, de las cuales tuvimos una preselección de seis muestras. De esas seis muestras fue seleccionada una taza de 87.5 puntos de nuestro cafecultor Gabriel Herrera, un hombre de 71 años de Santa Rosa de Cabal, que toda su vida se ha dedicado al campo y hoy nos está entregando esta exquisita taza. Es una taza que hoy hemos sacado una edición especial de la red de tiendas de café especial en Paisaje Cultural Cafetero, que podrán encontrar en cualquiera de nuestras 12 tiendas. Este café tiene una fragancia de aroma a frutos secos, maní y sabor a frutos amarillos, piña, dulce de caña y así de cítrica media. Este café especial ya está disponible en 12 tiendas físicas. En Pereira, Café Torres, Café Aroma, San Café y Aroma y Sabor. En Santa Rosa de Cabal la puedes ubicar en Bambusa Don Julio Café y Amrita Café Libro. En Dos Quebradas tenemos a Dos Cosechas. En Alcalá contamos con Rincón Santo Café. En Belalcázar Caldas tenemos a Café Don Gerardo. Y tenemos las tiendas virtuales Café y Pastel, la Octavia Food and Friends y Chatman 1935. Esta edición la puedes encontrar en cualquiera de estas tiendas. Esa iniciativa la institucionalizarán cada dos meses para de esta manera identificar los mejores granos del eje cafetero y por supuesto que paguen bien por ellos. Autocine con alma, la nueva propuesta de la Cámara de Comercio de Pereira para todas las personas quienes tengan vehículo. Disfruten del séptimo arte a través de esa nueva estrategia, la cual se podrá disfrutar bajo la iluminación de la luna y de las estrellas. Estamos felices. Hoy, por primera vez en la historia de Pereira y del eje cafetero, tenemos un autocine puesto en funcionamiento gracias al trabajo juicioso de los funcionarios de la Cámara de Comercio, de la autorización que nos da la Alcaldía Municipal. Queremos invitarlos a todos a que vengan al cine de la Cámara de Comercio de Pereira aquí en nuestro centro de convenciones, en el centro de convenciones de Pereira Expo Futuro. Pueden a través de la página web de la Cámara de Comercio adquirir sus boletas. La próxima semana estaremos anunciando cuándo será nuestra primera función oficial para que ustedes vengan y disfruten en compañía de sus hijos y de su familia aquí en el Cine con Alma de la Cámara de Comercio de Pereira, nuestro autocine. Y está entonces la invitación para todas las personas para que disfruten del autocine, el cual estará ubicado en Expo Futuro. Muy atentos todos para que conozcan las carteleras que tendrán disponibles. Y con esta información llegamos al final de nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Recuerden que nos pueden sintonizar por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en todo el eje cafetero. Y también para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero y del país, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Canal CNS Pereira, en Instagram como Canal CNS Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!